La idea de esto es que vean que van a haber platos muy distintos con cáncer en el CERTE, que es como mostrarles esa variedad. La Asociación Por Colombia es la entidad en el país que fomenta el consumo, el conocimiento, los diferentes cortes y sobre todo esa pasión de cocinar con el CERTE. Con nosotros Luisa Fernández Saza, una joven che que se recorre el país casualmente en esta maestría. ¿Cuántos cortes tiene un cerdo? 24 cortes, son 21 cortes en realidad y 3 de aprovechamiento que son cubitos, fajitas y carne molida. Todavía la gente en Colombia tiene mucho el mito de que no como carne de cerdo, qué miedo, me engordo el chicharroncito. Sí, todavía hay muchos mitos porque estamos hablando del marrano, del antiguo, el que era criado con desperdicios, con la basa, pero hoy en día lo que estamos promoviendo es el consumo de carne de cerdo tecnificada, es decir que desde la granja hasta la mesa ha cumplido con un proceso y una trazabilidad que nos asegura su calidad, su inocuidad. Los cerdos alimentados con cereales hechos a base de maíz, soya, ya tienen una nutrición distinta que va a hacer que la proporción de grasa hoy en día sea mucho menor. Entonces la carne que encontramos tiene mucha menos grasa, por ende menos colesterol y de hecho tiene algo muy importante que es rica en ácidos oleicos, que son esas grasas, esa grasa positiva y buena que nos ayuda a elevar el colesterol bueno. Bueno, ¿es entonces recomendable que podamos comer carne de cerdo más de dos, tres veces en la semana? De hecho nuestra campaña dice come carne de cerdo la de todos los días, entonces la idea es que consumamos carne de cerdo todos los días, tenemos 24 cortes de los cuales casi podemos utilizar uno distinto en el mes. Gracias a la Asociación Por Colombia, que casualmente difunde uno de los productos más exquisitos y Luisa Fernanda lo hace con mucha pasión, como pasión tenemos por Mundo Cocina.